Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me va Pero yo en cambio mi amor le vi Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado no pasa a ti Toda mi vida yo he sido fronco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierda amor la amistad Bajo la sombra de aquella noche Mis sentimientos vine a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan hablar